Para el portal informativo TV Calle Varina, nos encontramos en este momento en el municipio de Bolívar, específicamente Varinita. Este, nos está diciendo que es el Callejón, a la primera. Por acá hay una problemática, que la misma gente de la comunidad está botando basura, pero que hace una de las vecinas que nos dé la información. Buenos días. Bueno, esto es tarde la noche que vienen a botar basura. No es de aquí de la comunidad, es de otra parte que traen comida. Hay una persona, me dicen el pollero, que viene a botar. ¿Y qué le ha dicho las autoridades que dicen? No, nosotros hemos hablado de eso y nos han dicho que estemos pendientes, que revisemos, pero ¿cómo va a estar uno a las 2 de la mañana uno pendiente que en botar basura? Ajá, pendiente que en botar basura. ¿Pero ustedes ya saben cuáles son los vecinos? No, de aquí los vecinos de aquí, todavía no está bien. Pero sí sabemos que uno tiene una pollera por la avenida, por acá hay uno, y él lo pasaron en esta noche tirando morfesina. Ustedes le llamaron la atención y para ellos lo hacen. Entonces, no, 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 no. No, 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 van por aquí. Pero esto ya es personas que vienen de otro lado. Ahí hay papeles que dicen que es de un quo. Bueno, como la vecina nos ha informado, que aquí venía supuestamente el pollero. Y nadie hace nada, la autoridad competente frisa por su esencia. Ella también nos ha informado que en este basurero hay bastante información que pareciera que viniera de una escuela. Para reportar información, TV Calle Varigna del municipio de Bolívar, específicamente Variginta, reportó Pedro Lares. ¡Gracias!